Hemos venido desarrollando en todo este tema de la pandemia con cada uno de los profesionales. Ya hemos estado con Colombia, hemos estado con Miami, hemos estado con El Salvador, hemos estado con Ecuador y bueno, ahora nos falta irnos con México. Y justamente mi querido Mario Filio, un gusto poder saludarte. Oye, además es un gusto poder estar con un colega, además es un placer. Ya te vi que ahí estabas con varios de mis colegas de toda Latinoamérica. O sea, qué gusto estar acá. ¿Todo bien? Sí, correcto. Estamos todo bien. Yo feliz, yo feliz. Y yo más, yo más todavía de tenerte acá. Sabemos que, no sé, me ha dado la impresión y no sé si sea verdad o mentira. Te he visto en muchas entrevistas, muchas entrevistas, como que todo el mundo dice vamos a entrevistar a las voces tras el personaje. Y yo pienso que están ahorita sobrecargados de entrevista o me equivoco. Sí, tuvimos, tú lo viste, una agenda súper complicada para poder programar nuevas fechas porque hace ratito platicábamos, antes de salir al aire, que el día se va muy rápido y de pronto tiene uno mil, mil conexiones. Y todo se está haciendo por acá, está bien. Incluso el doblaje. Estaba yo trabajando ya con varias de las compañías en línea. Entonces, esto está cambiando. Entonces, sí, muchas entrevistas. Pero además te voy a decir una cosa. Muchas entrevistas que dices, bueno, voy a hacer una más. Vamos a tratar de hacer algo distinto. Entonces, ha estado padre porque contar y hablar de cosas diferentes siempre enriquece. Además, para uno es refrescante. Sí, eso justamente yo estaba pensando porque digo, ¿qué pregunta le hago a Mario que ya no le hayan hecho? Inicio, carrera, familia, el día del trabajo, la pandemia. Entonces, se me vino una pregunta. Ya para entrar, ir calentando un poquito. Estoy compartiendo un poco el enlace aquí por WhatsApp. Se me ocurría, haciendo tantos personajes, llega el momento de que Mario Filio ya deja de ser Mario Filio y no sabe en qué mundo está. Y se me ocurría una pregunta que se me vino a la mente. Dijo, ¿cuándo Mario Filio invita a la esposa a bailar? Le dice, mi amorcito, ¿quieres mover el bote? O sea, no sé. Oye, yo que soy de los peores bailando. Además, me pongo muy nervioso cuando bailo. Cállate. Soy este cuadrado. Digo, como me gusta bailar bien, cuento los tiempos. Entonces, de repente se oye más mi voz de maestro de Robics que de personaje. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No, pero pues sí. Bueno, estamos bien entonces. Yo me sentía mal porque no sabía bailar. Entonces, estamos bien. Soy malísimo, soy malísimo, soy malísimo. ¿Cómo va la pandemia, mi querido Mario? Siempre es bueno saber un poquito de la humanidad que hay tras el personaje. ¿Qué es lo que más nos interesa ahora? Yo veo que a la gente le ha afectado de formas diferentes. Ayer platicaba con una queridísima amiga, Leila Rangel, que es voz de muchos personajes y una gran actriz. Y ella me comentaba que con su novio, con su pareja, la ha pasado bomba. Me dice, ¿tú también, verdad, Mario? Y yo digo, bueno, ¿por qué me sabes? Es que creo que hay quienes estar encerrados y poder estar en familia nos ha ayudado. Otros no han podido. Y algunas incluso personas se han separado, sus parejas, ¿no? Creo que hay una cosa que hay que agradecerle a Dios infinitamente y es el poder trabajar en línea. Entonces, eso es una bendición. No todo mundo puede decirlo. Entonces, creo que es esta cierta forma injusto decirlo. Yo la he pasado con mi esposa súper bien. Somos muy organizados. Hacemos ejercicio. Tomamos un poco de sol, porque hay que tomar sol. Tienes que salir a tomar el sol para tener defensas. Fíjate, yo no lo sabía. Y trabajar en línea. Pero no todo mundo está así. Hemos visto gente muy desesperada. Nuestra familia, nuestra familia muy desesperada. Algunos, ¿sabes qué? Ya se aburrieron y están saliendo a visitar a muchos. Y así vienen y desde la calle de enfrente nos saludan. ¡Hola! Es eso. Qué desesperaciones. Que está de locos esto. Yo por suerte, ahí sí. Yo por suerte vivo en ciudades pequeñas. Eso quiere decir que tenemos un gran patio, tenemos mascotas, tenemos animales, tenemos muchas cosas, mucha naturaleza. Entonces, si es bien cierto, ya estábamos en un punto también que a pesar de que teníamos un espacio cuadrado un poco más grande para transitar, si estábamos justamente con esa presión de ¿qué hacemos? ¿Dónde descargamos esa energía? Y muchos lo hicieron en cocina. No sé cómo descargaste tú la energía, aparte del ejercicio de casillas, las rutinas. ¡Oh, Yeme! Estas manos han lavado los platos, los trastes. Y también de pronto le pego ahí a la escoba y no soy malo. Oye, ¿sabes qué? Me volví un obsesivo de... Siempre me ha gustado hacer mi cama. Y creo que, dicen los psicólogos, que es una de las cosas que todo mundo debe hacer al empezar el día, ¿no? Pero yo soy muy quisquilloso. Tiene que estar muy bien parejita, sin ningún pliegue, totalmente. Me dice mi esposa, oye, es horrible dormir en una cama que haces tú. Es como meterse en un sobre, así toda apretada. Pero sí, sí, me he puesto a ayudar y hemos hecho limpieza y hemos hecho de todo. Fíjate que de pronto me metí a incursionar en cosas que no hacía, como las redes de TikTok y a empezar a hacer personajes ahí o voces. Y eso ha estado divertido. Descubrí algo que no conocía. Tengo un personaje que probablemente has visto que se llama la rata. Es una rata. Una rata. Es una rata que en un viaje que fuimos se nos subió y anda por ahí. Un rato te la presento. Y entonces estaba haciendo videos con la rata que es neurótica, muy nerviosa. Ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé. De repente aparece y de repente no. Es que es de... Bueno, pues como es una estrella, de repente necesita que le tengas el camerino y ya sabes que esos y esas cosas, ¿no? Pero de repente he hecho de ese tipo de cosas para divertirme y entretenerme. ¿Tú tienes estudio en casa o tu casa está en el estudio? Fíjate que el estudio está cerca de la casa y cuando he tenido que hacer cosas me desplazo para allá por la velocidad del internet y por las condiciones acústicas. Aquí en casa tengo una cabina portátil. Entonces con eso trabajo. Bueno, entonces en esencia ya tú venías trabajando, entre comillas, en casa, ¿no? Entonces no había nada que perder porque la parte técnica ya la venías manejando. Sí, sí. La parte acústica ya la venías haciendo porque hay trabajos que posiblemente pues tengas que trabajar a medianoche y no vas a ir al estudio a medianoche a trabajar. Sí, claro. Fíjate que hoy hablaba con un queridísimo amigo que además es un actor formidable que no tiene trabajo y me decía, Mario, ¿qué hago? O sea, no tengo dinero para invertir en un estudio. Pues es que también hay algunas ideas al respecto. Yo creo que es bueno asesorarse de los ingenieros. Todos tenemos amigos ingenieros y vas a los estudios y te haces de amigos que te puedan aconsejar. Porque sí, hacer un estudio de grabación para un actor o para un locutor no es tan fácil. Salvo aquellos que les gusta y que tienen las posibilidades. Y le estaba contando algo. A ver, amigos, colegas, hay trucos muy divertidos. Yo los hago mucho cuando viajo. Casi siempre llevo un micrófono USB y ahí hay de distintos precios. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener. Pero la otra, evitar los reflejos, los rebotes, los espacios donde haya mucha madera, cristal. Este lugar donde estoy está lleno de cristal y de madera. Es un lío. Pero uno lo puede hacer en su habitación, en la cama, haciendo un boot, el que le dicen pillow boot, que es literal dos almohadas. Arriba se puede poner un cojín o una toalla tensa. Colocar tu micrófono que no esté encerrado, ni te metas tú debajo de una cobija. Sirven los armónicos de los materiales brillosos. Y así poder empezar a practicar. Yo lo hago siempre que viajo. Traigo conmigo un micrófono y tengo que estar mandando audios. Entonces me las tengo que ingeniar. Un sillón, una esquinita. Y cuidas que no haya mucho rebote hacia arriba, que no haya espacios con cristales donde rebote. Oye, los clóset son maravillosos. Digo, estas son soluciones momentáneas. Ahora, déjame y te subo una pregunta. ¿Cuál es el lugar más curioso que te ha tocado grabar? Una vez estaba yo en un aeropuerto y ya nos íbamos a subir al avión en Los Ángeles. Nunca se me va a olvidar. Y de pronto me llega un mensaje. Pues el vuelo de Los Ángeles a Ciudad de México son tres horas y media, casi cuatro. Entonces llega un mensaje. ¡Urge un cambio de un precio de un anuncio que iba a salir inmediatamente! Entonces, esta zona del aeropuerto tenía comercios muy pequeños, locales muy pequeños, porque ya era la sala de abordaje. Entonces me acuerdo que mi esposa se acerca ahí a una tiendita donde estaba una señorita y le dice, oiga, ¿tiene vestidor para probarse la ropa? Sí, pero era una cortinita así que hacía una escuadra, una esquina. Oiga, ¿y esa música que se oye es de aquí de su tienda? Sí, ¿cree que le pueda pagar? Sí. Entonces me dice, ya te conseguí, vente, ya te conseguí donde grabar. Y dije, ¿pero dónde? Entonces cuando abre la cortinita así, era muy alto, era como un tubo así alto. Y digo, ¿qué hago? Entonces había como un asiento de alfombra, así como una escuadrita en la mera esquina. Y digo, pues abajo del asiento, metí el micrófono, el teléfono, me acosté pecho tierra y ahí grabé, güey, no manches, estuvo vaciadísimo porque la señorita se asomó, abrió la cortina y me había tirado así pecho tierra. ¿Tú sabes lo sucio que estaba un lugar así? Es horrible, estornudé como dos semanas. Oye, qué buena vivencia, qué buena vivencia. Hay otra persona que había dicho que iba, dice, iba en un avión y justamente llegó que un cambio no sé qué. Y dice, pues conecté mi teléfono al micrófono, nos contaba por ahí un compañero, y me tocó meterme al baño del avión para poder grabar. Mira, mira tú esas cosas chistosas que se vienen. ¿Qué es eso? Y mira que de pronto las frecuencias de las turbinas son imposibles, ¿no? O sea, ahí sí, ¿qué haces? Sería dificilísimo poder evitar esos sonidos. Ni cómo decirle, apágate el motor un ratito que voy a grabar. ¡Planéale! A ver, dice acá, dice un locutor, dice, me pasó lo mismo alguna vez, tuve que pedir a un kiosco en los parques de la Universal Orlando para poder grabar. Oye, y lo más chisto es que la gente lo comprenda, ¿no? Que digan, ¿de quién me habla, no? Yo hacía la voz de una tienda de estas, de retail, de estas tiendas, no departamental, pues, supermercado. Y un día estaba yo en la carretera, entonces me piden que hiciera una oferta para esa tienda. Y cuando llegué al poblado más cercano, la tienda que encontré fue esa, ¿no? Entonces llegué y les expliqué, oigan, yo soy la voz que graba para esta tienda. Y estaba yo en una provincia así de la República Mexicana. Me veían, no entendían. Bueno, fue un conflicto que le hablaran al gerente y el gerente, al manager de no sé qué. Y le decía, solo necesito una oficina, un lugar cerradito donde estés. Bueno, me han llevado a la parte de atrás en las bodegas donde tienen la comida. Oigan, ¿has entrado alguna vez a una zona de un supermercado de estas? Que es de la Universidad Orlando. Atrás, donde está todo almacenado. Ya, sí, 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 sí. Hay un olor tan peculiar que huele a todo y a nada. Se mezclan mariscos con cajas de cartón. Se mezclan trapos con carne, pollo con salchichas. O sea, ¿qué es eso? Pues ahí grabé, ahí grabé. Qué cosas. Mario, indudablemente, pues habrán muchos que te habrán escuchado, pero no saben quién es Mario Filio. Y si bien lo decías en un podcast o en tus diálogos, ustedes no son famosos porque ustedes no ponen el pecho frente a los premios Oscar ni muchas cosas más. Si bien hay otros premios que sí entregan y reconocen su trabajo. ¿Te calificas tú como famoso? No, no, no. No, no. Es que creo que la fama es una maldición que no deja vivir a mucha gente. Pobre. Si yo veo colegas de cine, teatro o televisión que no tienen privacidad, no tienen vida propia. Tú sí caminas tranquilo por las calles y dices, ¡Ay, Mario, qué nueva foto! Pues nadie sabe quién eres. De pronto es muy agradable que alguien, si te subes en un taxi o llegas a algún lugar y hablas, y te digan, ¡Usted, me suena su voz! Sobre todo la gente que maneja mucho tiempo, los de los taxis. Es bien padre eso porque esa gente que maneja te tiene bien localizado con los anuncios comerciales, pero los niños también con las series de televisión y con los personajes de los dibujos animados y eso. Entonces, usted no es... Oye, hace poco tuve una cirugía, me operaron, y estaba yo justo en la sala previa al quirófano, ya sabes, ahí en tu cama y te ponen tu suero, y ahí estaba yo, ¿no? Y el gorrito y no sé qué, y ahí estaba yo. Entonces, llegó un muchacho. Señor, yo, señor Mario, ¿verdad? Sí, yo lo voy a preparar, ya va a pasar, le vamos a poner no sé qué, le vamos a poner no sé cuál. Sí, ¿cómo no? Ya llevaba yo mucho tiempo, ya habían pasado otros que estaban ahí a los quirófanos, y a mí no me pasaban, ¿no? Digo, oiga, ¿qué está pasando? Y se me acerca y me dice, A ver, déjame otra vez eso. ¿Qué es lo que está pasando? No me diga que usted es el de... ¿Qué haces ahí, Fred? ¡No! ¡No, Fred! Usted es el de las voces, que no sé qué. Pues yo creo que afortunadamente, gracias a ese hombre que me reconoció, y que se identificó, no, 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 la tensión, amigo, cuando salí de ahí en la habitación, entre los médicos y las enfermeras, hágase una vocecita, a ver. O sea, yo creo que en el momento se matieron a estoquearte. Es muy agradable, no hay fama. Te reconoce. Te reconoce. Chévere, chévere esa parte. Yo cuando vi tu foto, que estabas publicando, cuando estabas en el quirófano, no sé si entrabas o salía, que estabas con Liz ahí a los lados, yo dije, oh, no, ya se nos fue Pepe Labat, que no se vaya Mario Filio. Es el primerito que se me vino a la mente. Sí, yo dije, no vale que se nos vaya Mario Filio. Oye, Pepe Labat, además un querido amigo, y un gran, fíjate qué combinación tan bonita de esas voces. Un locutor de primera. Y además, un actor de primera. Yo lo vi en teatro, haciendo Evita, y hacía Perón él, y cantaba y todo. Entonces, todavía vamos a estar dándola hasta un ratito. Afortunadamente, todo está bien. Qué bien, qué bien. Qué bien. Todo bien. O sea, ya saliste, si es con chequeos y todo ese tema, porque no vale que te vayas tan temprano, Por lo menos hasta los 100. No, no, no. Estamos bien. Fíjate que además es muy interesante porque la gente que padecemos cáncer, y sobre todo el cáncer de próstata, es por descuido. Mucha gente se descuida. O sea, los que no la libran, se descuidan. Yo afortunadamente me fui a tiempo. Entonces, me decía a mi médico, ese cáncer que usted tuvo, señor Filio, es de los que se curan, porque si a mí me dieran a elegir, yo escogería ese. Y dice, híjole, no, mejor no escoja doctor, pero bien, afortunadamente. Digo, está bien en procesos después, ya sabes. Estoy en procedimientos de protocolo y sigo en radiaciones y esas cosas, pero ya va a ser historia. ¿Cómo dice el abuelo? Ya tú estás joven, tú aguantas más, así que no pasa nada. Voy leyendo mensajes, Mario, voy leyendo mensajes. Walter desde Porto Viejo. Bueno, ¿has venido a Ecuador varias veces? Sí. Una sola. Una sola. Bueno, José Luis Paz, Quito, Darwin Sedeño por aquí en la ciudad, Michael Román, Estuardo, Henry, Andrés Gómez, Gina, Silvia Pérez, saludos desde Guatemala, José Luis Paz, un gran humano, Mario Filio, dice, lo conocí en San Luis Potosí, José Paz. Ah, tan lindo. Mariana Camuchu, saludos Mario, dice más abajo, Mariani, Marianita. Sí. Nicolás Tolava, grande Mario Filio, admirable, locutor, saludos desde Mendoza, Argentina. Uy, qué rico. Creo que, bueno, si me voy quedando por ahí con un mensaje, me lo repiten, porfa, porque siempre se va actualizando los datos ahí. Bueno, ¿en qué punto te encuentras tú? ¿Con qué personaje de todos los que has hecho, que mayormente están contigo con ya un tiempo determinado, te identificas? Es muy divertido porque van moviéndose con el tiempo. Todos tienen un momento de tu vida en el que, yo también creo que los directores por eso te dan el personaje a ti, porque vamos cambiando, las personas cambiamos. Y yo recuerdo que la época en la que yo hacía a Jaimico, que era un mico que era así muy, 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 este, habanero y además como que muy merequeten, venguero y muy, muy simpático. Está yo muy joven, entonces este, era muy, muy, muy mi estilo. Después me volví súper así quisquilloso y creo que entró uno que es el conejo de Winnie Pooh que, eso sí, todo le gusta tener ordenado y así, ¿no? Pero actualmente creo que me identifico mucho con Miss Piggy, fíjate, porque soy este, ya tengo poca paciencia en algunas cosas y Miss Piggy, ¿sabes cómo es? Asertiva. Ella a lo que va. Le preguntan, y díganos Miss Piggy, sabemos que usted nació en una granja. Ah, sí, nací en una granja, pero era un lugar muy humilde, así que huí de ahí y me fui, porque no me gusta ser humilde. es súper, dice lo que piensa y no piensa lo que dice. Creo que por ahí ando yo ya ahorita, no tengo mucha paciencia para muchas cosas y creo que los años te hacen ver que de pronto, pues, alguien, la gente agradece que seas directo, que seas, que seas, que seas conciso, no grosero, eso no tiene nada que ver, o sea, ser groseros es otra cosa, pero sí ser conciso, ¿no? Decir las cosas como van. Sí, sí, con toda la amabilidad del caso, claro está, no vamos a... ¡Claro! El tiempo de gritadera ya pasó, ya ahorita comprendemos la cosa más suave, más suave, ya la nueva juventud no aguanta esos golpetones que nos hacían cuando nosotros estábamos creciendo en este medio. Sí, sí, eso es fuerte, que también uno pues aguanta y es parte del crecer que dices, bueno, no me aguanto, no pasa nada, pero ahorita ya digo, oye, no, no se vale que haya gente abusiva, ¿no? Y sobre todo esto que se maneja mucha emoción, si alguien, si llegas a un estudio y te dicen, ¿por qué llegas tarde? Y te toca grabar algo alegre, imagínate el impacto que tienes. Voy con saludos, este Mario, voy con saludos y preguntas también, porfa, para no irnos quedando porque el tiempo se nos va. Claro, Félix, saludos al maestro Mario Filho, Cintia desde Santo Domingo también ponen saludos desde Santo Domingo, consulta de Michael Roman, debe ser más complicado doblar películas japonesas porque en las Américas, las Americanas, el inglés tiene parecido con el español en ciertas partes, en temas de articulaciones y el tema. ¿Qué dices tú? Sí, sí, en realidad eso así es. Fíjate que yo he hecho pocas películas que vengan de, que vengan en japonés, he hecho algunos contenidos en coreano, algunos documentales, sobre todo, de la familia de Corea del Norte hice ahí, y las guías que vienen en coreano, pero fíjate que me decía un, un querido colega que hace mucho anime, porque yo no hago mucho anime, dice, no, pues es mejor cuando el anime llega por conducto de, de los Estados Unidos porque lo doblan los norteamericanos al inglés, que no son los mejores para el doblaje, quiero decirte, o sea, pues no lo necesitan, no lo hacen mucho, pero, este, y así sí, lo entiendes más o menos, pero de otra forma no entiendes nada de lo que están diciendo y en una palabra dijeron una idea enorme, ¿no? Es complicadísimo, las articulaciones, en una abierta de boca, ya dijeron, ay sí, como no, me da mucho gusto. Y ya hablen mucho, mucho así, así, la boca es como así, no sé, en los animes. Es rarísima, es rarísima, una cosa así. Muy bien, Rubén, dice Maestro Mario Filio, ¿cuál fue el argumento más raro por el cual le dieron un llamado? El argumento más raro por el que me dieron un llamado. Tú te pareces a Mr. Piggy, por eso te vas a quedar con este personaje. Por eso te vas a quedar. No, 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 creo que, sí, muchos directores, como ven Dan, asocian, el otro día me decía Pepe Toño Macías, yo te hablé a doblar a Will Smith porque tienes el color. Entonces digo, bueno, pues está bien. Y la estatura, o sea, la altura también. Ah, sí, claro, la fortaleza. Evelyn González, eres el mejor Mario, sin duda, eres mi actor de doblaje favorito, tu voz es hermosa, que no escuche Liz, por favor, que Liz esté lejito por ahí. Increíble, Jaimico, dice Jorge, Mártir Baeneira, es una admiradora, cuando ella se enteró que te iba a entrevistar, dijo, no puede ser, yo soy admiradora número uno de Mario Filio. Ay, qué padre, qué padre. Oye, la imitas bien, así habla, así habla. Esa es una excelente voz. Bueno, ella habla un poquito más porque es un poquito de Quito, entonces habla con la S. y es locutora, es una excelente locutora de acá de Ecuador. Oye, qué gusto, qué gusto. Dice David, tuve la oportunidad de trabajar una producción con la voz de Mario Filio por allá de los noventas, guau, qué parte de mi currículo. Dice David. Oye, oye, qué bien, qué hicimos David, comenta más. Sí. Conocía uno a tanta gente, sí. Emi dice, qué hermosa voz, lo amamos, señor Filio. Y repito, que no escuche Liz, por favor, aunque ya está acostumbrada Liz que te digan esto, ¿verdad? Claro, es una reina, ella es la promotora número uno de que todo esto suceda y se lo agradezco. William, este, ¿ha soñado Mario Filio con sus personajes? Fíjate que a veces me quedaba yo ciclado sobre todo las películas musicales. Acabo de grabar un podcast que saldrá como en un mes aproximadamente con una directora de doblaje entrañable y además formidable, Gabriela Cárdenas, Gaby Cárdenas. Y Gaby Cárdenas es sumamente meticulosa. Entonces, hay veces que sí te quedas, o sea, como estás tanto tiempo repitiendo y repitiendo y repitiendo y afinando y afinando y dejándolo todo muy bien, que sí te vas a dormir y sigues cantando la canción, cantando la canción y cuando amanece, este, ay, ¿cómo era la canción? No, pues ya no me acuerdo. Yo no sé qué hace el cerebro que envuelve y tira. Vamos con Marti. Marti respondió aquí abajo, dice, felicidades amigo, tremendo personal Mario Filio, me encanta esta entrevista. Ay, qué linda Marti. Qué padre, los colegas, además conocerlos. Mira, yo he tenido la bendición de viajar por muchos lugares con talleres, conferencias y también mucha gente que ha venido, bueno, del Ecuador, ni se diga, muchos que han venido a los talleres y es un gusto ver cómo todos tenemos una visión diferente del medio, nos unimos en ciertos puntos, pero el valor que se le da a nuestra profesión en los distintos lugares es muy variable. En México decían hace años, bueno, si no estudias puedes ser locutor, no pasa nada. ¿Eh? Entonces, de pronto empezamos algunos a querer levantar este, pues el nombre de esto y hoy en día creo que hemos ganado ya más respeto, ya muchos niños quieren ser locutores, no solo policías y bomberos, pero es muy bonito porque se ha hecho popular. Ahora, la médico que me está atendiendo ahorita me decía, es que mis hijas te conocieron porque oyeron una TED Talk de alguien que habló del doblaje en la escuela. Los niños hacían este tipo de ejercicios de TED Talk y uno dedicó su presentación enterita a hablar del doblaje y por eso mi hija que tiene 13 años o algo así, le interesó y se metió de lleno a averiguar del doblaje. Dices, oye, qué maravilla, ya les gusta mucho, ya reconozco. Bueno, ahora que fue el Día Internacional del Doblaje, pues muchas entrevistas y muchos programas ya a nivel internacional y dices, qué bueno, qué bueno que lo reconozcan porque antes pues no sabía ni quién era. Sí, sí, sí. Yo pienso que la aparición de las redes sociales ayudó mucho para este tema porque cuando yo recién estaba comenzando en este medio, como joven, pues que quería meterse en el tema de la locución y la publicidad y todo ese tema, buscábamos información y justamente en el 2005 YouTube comenzó a subir más contenido, los actores de doblaje, los mismos locutores comenzaron a compartir consejos, entonces pienso yo que también eso es una parte importante, fuente de dispersión a nivel mundial de ustedes, ¿no? Sí, es bien importante y además es un deber, ¿no? De los que se dedican a esto, yo creo que si tú conoces algo nuevo y puedes compartirlo con tus colegas, pues es que suba parejo todo el nivel. Yo recuerdo haber ido a un congreso de voces hace muchos años, no muchos años, como cinco años a los Estados Unidos y cuando vi que habían más de 700 personas que se dedicaban a lo mismo ahí, yo dije, entonces no somos tan pocos, o sea, si se organiza un congreso a nivel internacional con voces, ahí habían de todo el mundo y durante muchos años lo han hecho y en muchos lugares, en Colombia, en México, en España, en Londres y te das cuenta de que ahí lo más valioso, lo más valioso es esta interacción entre todos, este networking, esta capacidad de platicar yo contigo, tú conmigo, tú por acá y entonces uno enseña, oigan, ya conocen este nuevo micrófono, oigan, y ya saben de la nueva plataforma para los demos, oigan, y ya saben del curso en línea de no sé quién, oigan, y ya, eso enriquece inmensamente, es maravilloso, no me imagino cómo lo hacen los doctores, oye, ya viste qué bueno el escape, lo que, ah, sí, se tiene más filo que este, ay, tengo unas pinzas para los riñones que son formigadas, una bolsa para la pipí que está formigada. Sí, 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 nos parece muy interesante y mira, tú no tienes que pasar un año para aprender todo lo que reúnes en un solo día porque tus amigos ya se pasaron el año averiguando y te lo comparten de una. Muy interesante eso, sí. Es como la, ahorita está muy de moda el tema del coaching y bueno, más adelante vamos a hablar de tu, de tu academia de formación, ¿cómo le llamas tú? Academia, escuela, talleres, son talleres, son talleres, son talleres, no tenemos ese reconocimiento. Entonces, si bien es cierto, nos cuesta tal vez un poquito, pongamos que cuesta 100 dólares, en realidad no es nada porque en esos 100 dólares estoy absorbiendo 30, 40 años del profesional que me está dando la información, pero bueno, eso hablamos más adelante. ¿Cuándo viene a Veracruz? ¿Cuándo llega a Veracruz? Y ese Eduardo. Ay, tan lindo Veracruz. Buena adicción, dice Jorge, buena adicción, secreto de Mario Filio. Aquí compartimos el secreto de Mario Filio para tener una buena adicción. Oye, sí, es esta padre porque es un video que subí a YouTube hace muchos años y yo era muy, muy quisquizó y muy quisquilloso con la articulación. Entonces, les decía que cuando silabeamos las palabras, articulamos labios, lengua y mandíbula. Cuando silabeamos las palabras, articulamos labios, lengua y mandíbula. La cuestión es ir de menos a más, nunca ir rápido. O sea, siempre dale una lectura despacito a lo que vas a leer, sobre todo esos legales, ¿no? No, seguro te pasa con esos números que luego te ponen ahí fechas y caducidades y todo. Permiso de gobernación en trámite válido al 31 de octubre. Y ya después tienes que ir más rápido. Permiso de gobernación en trámite válido al 31 de octubre. Y ya después le puedes poner permiso de gobernación en trámite. Y las R's y las S's y cuando. Y las S's, oye, qué lío con eso. Te comes una vocal y no la quitas y pones. Bueno, hay unos tramposillos ahí, hay unos tramposillos que las evitan y dicen, parece que digo los ramos. Y dije, los ramos, los ramos. Ciudad y le quitan la D. Bueno, dice Eduardo Rodríguez, me puede mandar un saludo como Ralf, el demoledor. ¿Cómo habla Ralf? ¿Cómo habla Ralf? Oh, sí. Porque es para niños, pero Ralf es grande. ¿Cómo hiciste todo eso? Lo que pasa es que Ralf no debe sonar tonto, pero debe sonar noble. Y de villano, no tiene nada. Fíjate que las reacciones, las reacciones en la creación de un personaje son muy importantes y casi siempre el personaje puede iniciar su colocación con la reacción. Si tú ves a Ralf que se presenta y se acerca, hace, ah, 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 sí, hola Lalo, ¿cómo estás? Soy Ralf, Ralf el demoledor. En la cadencia de su manera de hablar, hace muchas pausas porque no quiere equivocarse y está pensando lo que va a decir para no cometer un error. ¿Ves? Rompe de repente con el ritmo. En su dinámica que no le va a pasar nunca a Obi-Wan. Obi-Wan siempre va a tener esa tranquilidad y esa mesura para hablar, salvo que Anakin brinque de la nave. ¿Qué estás haciendo, Ana? Tú eras el elegido. Entonces de repente rompe en la desesperación pero de preferencia se mantiene en una cadencia lógica y no se detiene mucho a pensar maestro Yoda, tengo el presentimiento, tengo un mal presentimiento. Cosa que en el caso de un conejo que brinca que es amarillo que tiene dientes ah, 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 las reacciones le ayudan mucho para moverse, ¿no? y todos los personajes van por ahí. Julian es un campechano. Es otro punto, ¿no? Tenemos al personaje pasivo y tenemos a Julian, que es otro punto, ¿no? Sí, Julian es un niño y la manera en la que tira las cosas es con la creatividad de la improvisación que le llega natural. Él nunca tiene planeado lo que va a decir. Entonces siempre le preguntan, ¿qué desea que hagamos con tantos aguacates que han caído de los árboles? ¿Aguacates? Pues, este, un guacamole. En realidad se le ocurre en el momento, nunca planea lo que va a decir. Así que hagan totopos, que son esas tortillas fritas, que hagan un gran guacamole y me dejen un poco para una mascarilla, por favor. O sea, su niño interior todo el tiempo está hablando. Vanidoso, siempre yo, yo. Ah, sí, por supuesto. Es más, a partir de ahora yo voy a ser el conductor de este podcast de obra. O sea, él quiere todo para él, todo. Buenísimo, no me pierdo. Yo soy muy niño en la parte de, si me ponen una película y me ponen un dibujo, me quedo con dibujo. No, no me quedo. Ah, sí. Sí, yo soy muy encantado. De acuerdo. ¿Qué opinas del doblaje argentino-chileno? ¿Cuál es el peso frente a México? Están compitiendo muy bien. Fíjate que estuve viendo una serie que se llama Us, o Nosotros, doblada en Chile. Híjole, formidable, formidable, formidable. Y Argentina tiene una tradición de doblaje desde hace muchos años. A mí me sorprende sobremanera cómo logran ese tono que le dicen neutro. Yo no sé bien a qué se refiere, si a la manera de hablar, a las palabras que se utilizan o a los tonos, porque sí cambian totalmente. Es admirable. A mí, queridos, queridos amigos argentinos que cuando grabamos, cuando trabajamos, dices, wow, cómo has quitado todo el tono tan, que además es tan característico, ¿no? Me gusta, es bueno, es bueno el doblaje. ¿Sabes qué es lo único que yo siento que hace falta en algunos países de Centroamérica, así como en el doblaje que se hace en Los Ángeles o en Miami, de verdad deslindarnos del sonido del idioma inglés. Cuando tú escuchas un doblaje que hace, oh, oh, sí, oh, cielos, oh, mi Dios, oh, mi Dios, es porque siguen amarrados al inglés. En español nadie dice, oh, mi Dios, no es algo que usemos. Tú dices, Dios mío, ¿no? Pero no, oh, mi Dios. Y la estructura del inglés es, oh, wow, when I say, ok, I'll let you know if I need you. Todo eso traducido sería, oh, sí, te dejaré saber si lo, te necesito. Están copiando la melodía del inglés norteamericano. Bueno, vamos a avanzar. Lo que hemos intentado hacer es quitarnos eso. Sí, sí, ya vamos a hablar de qué es ese de que no suenes al locutor. Tenemos pendiente esa pregunta. Jimmy Terán dice, es un abrazo, saludos, querido Mario Filio desde Quito. Podrías enviarnos un mensaje como el Rey Juliard para los ecuatorianos que te queremos mucho. Oigan, amigos ecuatorianos, les saluda su rey. A partir de ahora, todos en Quito tienen que chicolear su bote y cantar. Quito mueve su bote, Quito mueve su bote. ¿Le gusta? Mueve. Sí, lo soy. Sí, lo soy. Juan Carlos Caicedo, mi amigo Donato, vamos a seguir leyendo porque se nos va el tiempo. Mariana dice, eres mi ejemplo a seguir, Mario. Espero un día ser tan grande como tú. Ya me estoy aplicando con esa tesis, dice. Tomaste un taller conmigo e hiciste una tesis, Mariana. Más te vale que ya te pongan las pilas. Jimmy Terán, bueno, ¿en qué te inspiraste mi querido Mario para hacer doblaje del Obi? Juan Genobi. Es un personaje muy complejo porque además era de los primeros personajes de acción viva que yo hacía. Entonces, tener credibilidad fue difícil. Javier Rivero que me dirigió y Héctor, ¿cómo se llama este chico? Que es un gran actor también. Yo creo que ellos tuvieron la paciencia de llevarme y encontrar al verdadero Mario a un sacerdote, ¿no? Como que tiene dejos de ser, además de ser un maestro, es así, todo ceremonioso, espiritual, la fuerza. Entonces, creo que había que descubrir esa energía adentro. Qué bien. Seguimos. Va, este, a ver, un ejercicio para la R, para quienes tienen problema con la R que no aparece o la pronuncian mucho. Sí, fíjate que el, ustedes saben que las R en inglés es la lengua así y abierta, es la lengua que no, más que puesta sobre el paladar o que vibre sobre el paladar, es puesta la punta sobre el paladar y por eso dicen R, R. En América Latina necesitamos que la lengua vibre sobre el paladar. Entonces, recomendamos mucho este tipo de vibraciones de R con R, cigarro y después ir suavizándola para que no se oiga tan evidente. Cuando pasas de una R haciendo vibrar la lengua sobre el paladar a una S donde tiene que ir hacia los dientes, R, eso produce un sonido muy extraño. Entonces, hay que disimular un poquito esa evidencia del R y entonces ya podrás decir los Ramos, los Ramos. Algunos dicen los Ramos. Hacen una pausa. ¿No lo has oído? Yo le he oído cantidad. Yo lo he escuchado los Ramos, así, los Ramos. Sí, se oye, oye, pero a mí me da mucha risa porque lo he oído incluso sin R, S antes de una S. Hay países donde no se pronuncia mucho la S. Entonces hacen un R, como un pugidito y hacen los ricos de Nueva York, los, los sabrosos, los R. Se ve bien, se ve bien. Este, ahí, este punto es comprender el cuerpo por lo que estoy viendo. Es ver dónde está colocada la lengua, ya que esa es la que nos permite y muchas letras más. Entonces asumo yo que es eso. ¿Qué tan adelante, qué tan atrás la tengo? ¿Cuánto puedo abrir la boca? ¿Cuánto se debe abrir la boca en realidad para pronunciar una letra? Entonces sería repasar abecedario, no queda más. Sí, es muy bonito las vocales A, Y, 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 Los movimientos faciales, Los músculos faciales. Cuando no hay casi movimientos faciales, tú sabes que la adicción involucra labios, mandíbula y lengua. Si casi no los mueves, no se va a entender. Pero si los exageras, no se va a oír natural. Entonces aquí el justo medio es encontrar una articulación que dé claridad, se están moviendo, y entonces ya reducir la expresión facial y se va a oír un poquito más natural de lo que me decías hace rato. Cómo ganar naturalidad. Qué bien. Bárbara, saludos a Bárbara, saludos a los dos. Dice Jessica, oh my God. Si lo leíamos aquí en idioma manaba, oh my God. Excelente. Es que hay un maestro que dijo alguna vez, un profesor, dijo, mira, si no entiendes el inglés, pronúncialo como está escrito. Oh my God. Ya está. Oh my God. Oh my God. Liberty. Saludos a Liberty. Saludos a Luis. Excelente voz, Mario. Un fuerte abrazo. Saludos a Cristian. Cómo crecer en el ámbito del doblaje. Acá en mi ciudad no hay escuelas ni nada parecido para comenzar. Y muchos dicen que tengo talento para eso. Y obviamente, pues, algo quiero hacer, dice Cristian, pero no nos dice en qué ciudad está. Bueno. Mira, cualquier lugar en el que haya, y eso sí, creo que lo hay en todas partes, un desarrollo de teatro o de actuación es la base, es la base, es lo más indispensable. El poder tener estudios y conocimientos de actuación, de canto, bueno, no se diga de manejo de intenciones, de locución, te va a servir. cuando alguien quiere hacer doblaje y esté en una ciudad donde no se hace doblaje, poder aprovechar el tiempo antes de que se pueda mover o trasladar o presentarse en las ciudades donde se hace el doblaje, es tiempo que no puedes perder. Utilízalo. De verdad, si tienes oportunidad de estudiar actuación y tienes, si tienes un don y te lo han dicho y es algo que te gusta hacer, pues no lo desaproveches, no te esperes. a mí me habla mucha gente y me dice, oye, me avisas, sé que viene una película, si sabes dónde van a ser las audiciones, le digo, no es tan fácil, para que hagas una audición te tienen que conocer, para que te conozcan tienes que haber hecho pues trabajos previos, para que hagas trabajos previos tienes que haber tomado un curso o estudiar actuación y después especializarte en el doblaje, entonces, no hay tiempo que perder. Ahí voy. Super voz, dice Diego, conforme es Rochelle, bueno, ahí están compartidos, dice, mira, mira, mira a Mario Filio en entrevista, Charis, dice, qué lindo verlo, señor Mario Filio, lo admiro por su gran calidad de actor, de doblaje, saludos desde Ica, Perú, por favor, un saludo, de parte del príncipe Juliet, o a ver, no, a ver, saludos como el príncipe Nave, o Neyf, Naveen, ah sí, como no, el príncipe Naveen de Maldonia, ¿cómo se llama? Ella se llama, Charis, y la ciudad se llama Ica, Perú, Charis, Charis, imagino que te gusta el jazz, a mí me encanta ir a Nueva Orleans, y por eso un día un médico brujo me convirtió en un sapo, si me besas dejaré de ser sapo y volveré a ser príncipe, ¿sí, Charis? Un beso y ya, hombre, ¿qué tiene? Alán, oh sí, Alán, dice, Maestro Mario, lo admiro mucho, ¿qué tan conveniente es tomar clases y estudiar en línea? Hay mucho que se puede hacer en línea, yo creo que la energía de las clases presenciales no se va a igualar nunca, pero creo que esto está ayudando mucho, creo que mucha gente está pudiendo aprender nuevas técnicas, y hay coaches que lo están haciendo estupendamente bien, y bueno, pues yo estoy grabando ya todos los talleres, la mayoría de los talleres, el primero quedó muy lindo, ya va a estar en línea pronto, entonces yo creo que son contenidos que sirven, o sea, no como para, digo, tengo un amigo que es diseñador de música, y todo lo tomó en cursos en línea, él era, se dedicaba a las finanzas, oye esto, él así se dedicaba a los números, eso estudió en la universidad, pero él dijo, no, a mí me gusta la música, y se metió a YouTube a cursos pagados, a aprender diseño musical, hoy es uno de los mejores músicos y arreglistas de esa generación, está formidable, sí se pueden hacer cosas, yo creo que sí. Es compromiso personal también, porque de nada vale que Mario Filio me dedique una hora, y al fin cuando Mario termina la hora, yo me voy y me acuesto a dormir, y el siguiente día sigo durmiendo, y el siguiente día sigo durmiendo, o sea, creo que es como todo. De acuerdo, de acuerdo, yo por eso cuando llegan a un taller y toman un taller y me dicen, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Que todo lo que vimos en este taller lo pongas en práctica, amigo, es como que vas a ver al nutriólogo, te da la receta, ¿qué sigue? ¡Hacerla! Vaya a comer rico nomás, vamos ahí, bueno, piden que cantes como Rey Juliet, pero es al final, ahorita acá nada de fiesta, recuerde que estamos en cuarentena, saludos a mi querida esposa que nos está monitoreando, no sé, para ver qué hablamos, porque dijo Mario Filio es como niño, y tú eres como niño, así que no sé qué harán. Orinamos las paredes en el baño. Pintamos el estudio. Rodrigo Gómez, saludos desde México, y bueno, ahí estamos bien, vamos siguiendo porque se nos va, saludos a Mario Filio, Eric Morales, saludos a Luis, saludos a mi esposa que puso aquí, saludos, gracias por compartir tus experiencias Mario, no me meto mucho porque si no me pega mi esposa, no quiero que me pegue mi esposa. Pega duro, por lo que se ve, pega duro. Es manaba, no sé si has escuchado alguna vez las mujeres manavitas, pero bueno, manaba. Sí, golpean bien, ah, qué bueno, bien merecido. Alonso Mario, en México, tienes un curso en línea, dijiste que sí estabas trabajando, ya vamos a entrar en esa parte de los talleres, ¿no? Estimado Mario, ¿a qué edad empezaste en el doblaje? Donato pregunta. Yo ya era más, más mayorcito, creo que perdí mucho tiempo valioso porque en realidad no sabía que me iba a dedicar a esto. Yo empecé a los 18 años en el doblaje. Bien. Ya en la universidad, cuando estaba en la universidad. Qué bien. Alejandro Paredes dice saludos desde el Teatro Casa de Arte acá en Santo Domingo, aquí cerquita. ¿En Santo Domingo? Sí, en Santo Domingo. Sí, con no. Uy, un saludo amigos de Santo Domingo. Qué lindo. Lita Rodríguez, saludos a Aldo también. Hola Mario, me encanta tu trabajo. Pregunta, ¿cómo supiste que te agradaba el doblaje? Fíjense que me ponía muy nervioso y me pone muy nervioso, pero cuando descubrí a los actores de doblaje, me empezó a llamar la atención. Cuando alguien me dijo cómo se llamaba uno de ellos, empecé a seguirlos y así fue como dije, hay gente haciéndole voces a los personajes, no hablan solos. Entonces a los nueve años me fue sucediendo esto más o menos. Me voy moviendo con las preguntas de los videntes o televidentes, no videntes, sino televidentes o Facebook videntes. Y tenía un poco de preguntas acá que yo dije, vamos a sacarla, pero nos vamos. La idea es que ustedes también se sientan contentos, mis queridos followers, o seguidores de la, a ver, dicen acá, a ver, un consejo para hacer que nuestra voz vibre y tenga resonancia. Ay, es bien fácil. Esos son los resonadores. Qué tramposo. Todo el mundo sabe que los resonadores son los huecos de nuestro cuerpo. Ecualizadores de tres bandas. ¿Se acuerdan? Esos que movíamos así en los estéreos para el automóvil. Bueno, pues el resonador grave está en el pecho. Aquí es donde resuenan los graves. Sí, tienes que hacer vibrar tu pecho. Casi siempre la postura hacia atrás ayuda mucho. Luego tienes que hacer vibrar tus medios, proyectando la boca, la mandíbula y la barbilla. Suena en el hueco de la boca. Ahí están los medios. Y finalmente, en la nariz. Ahí están los twitters, los agudos. Entonces, ir en una escala de hola. Estoy diciendo hola. Hola. De grave a agudo, además de la tensión vocal, el resonador pasa del pecho a la boca, de la boca a la nariz. Y eso hace que tenga más armónicos tu voz y se oiga más, más agradable. El ejemplo de lo que no se debe hacer es las personas que hablan en un solo resonador, todo el tiempo grave. Pero si tenemos las fosas nasales, podemos usar esos agudos tan lindos que hay ahí, ¿no? Ya. Y eso primero aprende a respirar, que es un gran problema. Cuando hacemos... Aprende a respirar. Tú eres Skipper, ¿no? Ahí. Preguntan. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me sucedía. Ya me decía... Yo soy Julian, yo soy Julian. Ah, no, ha de ser que le dicen que tú, no, tú. No sé. Bueno, dice Skipper, dice Frank. Por la voz yo creo que tú, porque esa es una voz gruesa, ¿no? Skipper. Skipper. Ya. ¿Cómo podemos saber cuándo un taller o curso de doblaje será efectivo? Y está bien interesante. Yo creo que tienes que ver el programa. Casi siempre ve los programas. Los programas en los cursos se pueden dividir por módulos y por capítulos, sobre todo en los cursos en línea, ¿no? Cuando veas un módulo o un capítulo que te interese. Después, yo creo que mucha gente enseña y algunos no son necesariamente muy conocidos, pero sí es bueno de alguna manera meterte a investigar a las personas que dan talleres y saber qué han hecho, si han trabajado en esto o solo son teóricos. La gente que ha trabajado y que tiene un historial de trabajo puede ser también un buen norte para saber si eres la persona indicada. Bien dicho, bien dicho. Saludos desde Perú, Cusco. Esta vez de Cusco. Dice Charis. Gracias por el saludo. Y por otro lado, dice Luis Fernando. Saludo desde Cusco, Perú. Me encanta Cusco. Qué bien comía. Ya que bárbaro. Que cante como rey. Más adelante, por favor, niños. Su voz es hermosa. Dice Cripsali. El Torchetto. Saludos a los dos excelentes. Ese es mi primo. Desde Mérida, dice. Mérida, ese es mi primo. ¿Cómo no? Félix, ¿cree que el maestro Mario siga doblando a Obi en las próximas sagas? Yo no sé. Fíjate, yo pensé que no lo iba a hacer cuando apareciera siendo otra vez de edad. Y sin embargo, lo hice ya mayor en algunas apariciones que ha tenido tanto en animación. Pero hasta ahorita, que yo sepa, viene un proyecto importante y ahí voy. Si me cambian, pues ya no es cosa mía. Félix, Javier, Dobius, que cante, dice como jamaiquino. Tranquilos, niños. Héctor, Cheto Herrera. ¿Cuál consideras que es la voz más difícil de hacer? Fíjate que yo, yo creo, primo, que la colocación del personaje debe ser cómodo para el actor. Cuando tú te lastimas o es más fácil. Cuando tú sufres al hacerla, no engañas al público, no engañas al público. Y de las que yo he hecho, de las voces más difíciles a las que me he enfrentado, fue la del primer personaje animado de Muppets, que dice que se llamaba Chelly, y era copiar el inglés y ese fue mi error, porque los norteamericanos hablan muy nasales y son muy agudos. Entonces yo hablé así. Si te fijas esto, a ti te incomoda, porque a mí me incomoda, se oye. Y así hice toda una serie con canciones y hoy me sentí muy mal. William Moreno también es talento de voz. El saludo dice, Este es otro talentazo de la voz. Siempre interesante conocer experiencias y técnicas. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, colega. Saludos desde el Carmen Manavís. Alejandro Acuña, maestro. Mario, saludos. Gracias, Alex. Hugo Vázquez podría darnos algún consejo para interpretar ancianos o adultos mayores. Yo pienso que esto te sale bien a ti. Adultos mayores. Es que hay tantos estereotipos para ser adultos mayores. Entonces el consejo más importante es no lo ridiculice. Si usted está haciendo una caracterización, que es llevar a la exageración las características de un personaje, si el viejo es rudo de aspecto osco, fíjate que hicito, entonces apóyese en sus graves. Pero si el viejo es más suave y más tierno, pero nunca lo ridiculice, porque pasar de, yo creo que siempre hay que ir de menos a más, para que no se oiga falso. Entonces un viejo probablemente bajará un poco su tono, y otro podrá ser un poco más cortante y tajante. ¿Está de acuerdo? No. Muy bien. Como el de la, el de Hobbes o una cosa así, la película del viejo. Ah, sí, es el de Hobbes. Qué padre. No, ¿qué haces ahí, niño? No, 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 no vas a entrar en mi casa. ¿Qué es lo que dices? Y cambia el ritmo, es padrísimo, es personal. Sí, me encantó esa película, buenísima. Sí, es muy lindo. ¿Cuál es tu voz favorita? A mí me gusta mucho cuando hago el espejo de Shrek, o cuando hago a Goofy. Me gusta mucho Goofy. Se me hace, se me hace que a mí mismo me crea magia. Cuando lo oigo digo, ay, qué maravilla. Me recuerda a mi niñez. Dice, eh, Min Bella, dice, hola, buenas tardes, casualmente cumplo años mañana, y me gustaría que el señor Mario me regale un regalo. O sea, que me dé un regalo. Min Bella, Min Bella, que los cumples feliz, que los cumples feliz, que los cumples, Min Bella, que los cumples feliz, y muchos más. ¿Cuáles son? A ver, ¿con cuál de todos sus personajes se siente más identificado? Ya eso lo habíamos hablado. Porfa, cuando termine el live, retrocedes un poquito, y lo puedes escuchar. ¿Qué cante? Al final, ya dijimos que cante, niños. Saludos desde Juárez. Mario. ¡Ay, qué padre! Sí. Esa es Min Bella, la que le cantaste. Min Bella. Sí. Muy bien. Felicidades. Esto va a ser retransmitido por un canal, de Cable, que hay por acá, en unas comunidades y parroquias. Así que, en la noche, saludos a todos, a Cable Paraíso, que nos van a estar viendo por ahí. ¡Ay, qué rico! Buenas noches en Cable Paraíso. Pórtense bien. Saludos desde Cuernavaca. Pregunta, ¿con cuál de tus personajes te sientes más identificado? Retrocedan, por favor, el cassette, así con un lapicero, e ingresalón y den el retro. Quiero ser doblador, dice, pero de fierros o de qué, ¿Doblador? ¿De ropa? ¿Qué es eso? Quiero ser doblador. No conozco esa profesión. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? No sé, me dicen que hago bonitas voces, pero ¿cómo empezar? Sí, además es difícil. Yo creo que hacer una imitación puede ser más sencillo, porque estás basándote en algo. Y el actor de doblaje tiene, en muchas de las ocasiones, que crear un personaje. Entonces, empecemos por grabar y crear personajes originales. A mí se me hace que eso sería un buen inicio. Es bueno imitar, no está mal, pero ya está marcado el camino. Es como cuando dibujas. Si pones debajo un dibujo y lo calcas, tú ya está bien, ya lo hiciste. Ahora suelta la mano y dibuja algo. Tú observa, escucha, analiza. Si no fueras el actual Mario, ¿qué fueses? ¿Qué hubieras sido? Abogado, diputado, no sé. No, me lo preguntan mucho. Y a mí me gusta mucho cantar, me gusta componer. Creo que hubiera ido por ahí. Me hubiera gustado dedicarme a la música y estudiar bien música, porque soy empírico, pero yo creo que me hubiera gustado mucho estudiar música y aprenderlo a hacer bien. Bueno, muchachitos y muchachitas, gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en el punto final. Mario tiene que seguir grabando. ¿Qué tienes en agenda ahora? Ay, ni me digas. Fíjate, tengo una presentación en vivo. Tenemos una obra de teatro de atril y además tengo dos podcasts muy interesantes. Uno de Will Smith, que estoy por grabar justo ahora terminando. Está muy divertido. Es un gran episodio. ¿Cómo llegaste a Will Smith? Tenemos... Oye, esto fue por Yo Robot. Fue la primera película que doblé. Entonces, en este especial que vamos a grabar ahora de Will Smith, está divertidísimo toda la historia de Will Smith. Muchos cortitos con las voces de otros actores que lo han hecho, no solo yo. Y pues ustedes podrán escucharlas y compararlas. En YouTube, Mario Filio. Ya, ¿y el otro proyecto que tienes a la mano ahora? Es una obra de teatro. Es el proyecto Fregoli. El caso Fregoli. Hoy vamos a hacer teatro en de atril, de voz, con unos jóvenes maravillosos actores. Y vamos a estar en vivo a través de Zoom. Y yo creo que ahí está la publicidad de mi sitio ya. Y además tenemos dos podcasts. El podcast de David Filio, que ya lo grabamos. Estamos en postproducción, que es mi hermano, que hace a Olaf y Gaby Cárdenas. Así es que vienen cosas muy divertidas. Estamos muy ocupados. Me falta tiempo. Necesito más manos. Sí, terrible. Ya se te hace 24. ¿Hasta qué hora trabajas normalmente? Fíjate que ahora que he estado en radiaciones por el tema de mi enfermedad, que afortunadamente ya, como te digo, son profilácticos, me duermo muy temprano porque te cansas, te cansas mucho. Yo no llego a las 10 y media, 11 de la noche máximo. Y de veras caigo como un libro. Y antes me dormí a las 2 de la mañana o a la 1. Entonces, los tiempos cambian. El cuerpo envejece. Mario, háblanos un poquito de estos talleres que podemos ya, ¿todavía no están en línea o sí? No, todavía no. Ya están grabados, se están subiendo a la plataforma. Oye, qué difícil es crear una plataforma para hacer esto. Y bueno, la gente que lo está haciendo, lo está haciendo de manera increíble. Ya pueden entrar, de hecho, a ver los previos ahí de algunos de los talleres. El lugar se llama Plycom Labs. Ply con P-L-A-I-C-O-M-Labs. Plycom Labs. Ahí está ya el teaser. Son talleres que son en línea. Va a haber desde gente que enseña a cantar, hasta gente que enseña a manejar el Pro Tools. Y es muy interesante, de verdad, la plataforma. Y nos retrasamos. Yo creo que todo este mes vamos a salir muy probablemente antes de que acabe julio, pero ya están terminados. Los talleres de Mario Filio, todos los vamos a tener en versión en línea, lo mismo que los coaching. Ha sido difícil, pero ya es lo que va a seguir. Si puede venir alguien a los presenciales, serán bienvenidos. Pero después, yo creo que esto va a ser una buena opción para los que viven en lugares alejados y quieren aprender a crear un personaje. O si usted, señora ama de casa, o usted, arquitecto, diseñador, o sacerdote, o lo que sea, quiere aprender a manejar mejor su voz, no se necesita dedicar a la locución o la actuación. Lo puede hacer aprendiendo en un curso de tu voz, es tu imagen. Entonces va a estar padre, va a haber de todo. playconlapse.com, ¿verdad? Así. playconlapse.com y la verdad es que yo pocas veces digo el sitio porque no se puede entender. Entra en a mariofilio.com y antes del fin de mes ya vamos a tener ahí el vínculo con un banner muy grande que los va a dirigir. No se metan en líos. Entra en a mariofilio.com Estamos viendo tu página ahora, tu web, y la estoy proyectando. Y bueno, está muy entretenida. ¿Cómo entraste? Esa consulta sí la tenía yo. ¿Cómo entraste a hacer el, 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 ¿cómo se llama? El que se convierte en palomo. Déjame ver que cuando inicié la página me salió. Sí. Y va, ahí está. Espías a escondidas. Espías a escondidas. ¿Tú fuiste el palomo después que te convertiste a palomo? ¿Igual? Sí, sí. Lo que pasa es que es Will Smith. Finalmente es la voz de Will Smith. Y él es un investigador privado que se llama, ¿cómo se llama? Hay alguien que me diga cómo se llama, ustedes que lo conocían, chico. Es como un James Bond, pero está padre, porque pues es, es, es de las pocas cosas que le he visto de animación a Will Smith, muy divertidas. Mi querido Mario, este, tendríamos mucho para hablar, ya sabemos que tienes una agenda apretada, tengo yo que barrer, planchar, cocinar, ya tú sabes las cosas. Ya te vi, tienes muchos, muchos platos que lavar, no te hagas. Señora, pégale a este muchacho. Estamos agradecidos de, de haberte tenido acá. Hace tiempo yo te escribí, año 2012, por ahí te dije, Mario, y las manos me temblaban así como estaba escribiendo en el teclado. ¿Le escribo o no le escribo? ¿Le escribo? Borro. No, mejor le escribo otra vez. No, borro. No, ahora sí le escribo igual. ¿Qué puede, qué puede pasar? Él está en México, no me puede hacer nada. Ni me va a ver. Mario, ¿qué me hago para mejorar? Le digo la parte de, lo que han consultado los muchachos. Y Mario dijo, tienes que meterte a una academia de actuación. Y cómo ayudan. Además, fíjate que los actores tienen una, un estudio bien interesante de la energía. La energía se manifiesta. Y, y los dejo con esta idea que es bien interesante. La energía es lo que se siente, se ve. Y lo que se ve, se tiene que escuchar. Estoy contento. Ay, estoy muy molesto. Estoy. Ay, placentero. Entonces, es una cuestión lógica. La energía se mueve y sale de nuestro cuerpo. Y de ahí caemos a lo natural que nos dicen. A ver, grave, señor locutor, pero no suena locutor. Que suene natural. A ver, a ver, ahí hay un, es que, es que hay estereotipos y hay muchos, muchos estereotipos. La gente piensa que los locutores hablamos como robots. Y hablamos así y todo. Y nadie habla así. Esta plática que hemos tenido tú y yo no ha sido así. ¿No? Entonces, eso es lo que quiere oír el anunciante, el publicista, para poder hacer empatía con su audiencia. Que cuando tú escuches un anuncio comercial, oigas a alguien que te dice, la última vez que fui a la playa, disfruté de una cerveza helada deliciosa. Yo por eso tomo Corona. Y ahora, en una nueva presentación, sin alcohol. Ay, voy a venir más seguido a la playa. Ya vengo. Una situación real. Voy a ver la Corona, ya vengo. Así tiene que ser. Ah, pero te mueres de ganas. Mario, un gusto haberte saludado. Recuerda que tienes, quiero mover el bote pendiente. Ay, sí, 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 por favor. ¿Queremos oír las palmas de todos? Sí, eso, uno, dos, tres, y quiero mover el bote. Ah, esto empieza primero así. A todas las nenas del mundo, su rey Julien ya está aquí. Amo a todas las nenas que le gusta mover su cuerpo. Cuando mueven su cuerpo, la mueven suave y sexy y rico. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? Muy bien, mueve. Oye, buenísimo el diálogo, Mario. Un gusto haberte encontrado por aquí. Ya cuando esté tu plataforma digital, pues de seguro vamos a estar ahí, maestro Mario. Ahí vamos a estar aprendiendo un poquito de lo tuyo. No sabes con qué cariño lo hice, amigo. Lo hice, lo hice en los talleres con mucho cariño, con mucha dedicación, te lo juro. Y sé con el empeño, con el esmero de brindar algo que sirva, que no sea nada más una charla, este, que organinarles funciona, que les sirva de algo. Buenísimo. Buenísimo. Saludos a México, saludos acá a Ecuador, a toda la gente que nos ha estado siguiendo en cada uno de los países. Contentos de haber recibido a Mario Filio en esta conversación un poco imparticular. O sea, siempre y nunca ouch. No sé si has escuchado eso. Chau. Gracias, hombre. Chau, amigo.